Esta semana continuó la escalada represiva de la dictadura de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica, utilizando como mampara la criminalización del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. Por un lado, Ortega ordenó congelar las cuentas bancarias de todas las diócesis del país y acusó sin pruebas a la Iglesia de supuestos actos ilícitos, vinculados al lavado de dinero y traición a la patria. Por otro lado, la policía detuvo a otros tres sacerdotes, el padre Jaime Montesinos, párroco de la Iglesia Juan Pablo II del municipio de Sébaco, en Matagalpa, acusado de forma express y sin pruebas de minuscabar la soberanía nacional. También los sacerdotes de Jalapa y Estelí, Pastor Rodríguez y Leonardo Guevara, fueron capturados en sus parroquias y están ahora en Managua sometidos a una presunta investigación policial sobre la administración de la extinta Cáritas Diosesana de Estelí. Mientras tanto, el obispo Álvarez cumplió más de 110 días recluido bajo condiciones precarias e inhumanas en las celdas de máxima seguridad conocida como el infiernío en la cárcel modelo, condenado además a 26 años de cárcel. La cruzada de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la Iglesia Católica revela el miedo de la pareja de dictadores ante una voz profética que denuncia la injusticia, proclama la verdad y anuncia la esperanza que descansa en la sed de libertad del pueblo nicaragüense. Estas acciones, cada vez más irracionales, sin argumentos ni pruebas, son actos de venganza que retratan el estado de extrema degradación moral de un régimen criminal. La dictadura grosera y guaranga, como la ha llamado el Papa Francisco, sigue acumulando el rechazo de los nicaragüenses, incluyendo de sus antiguos partidarios sandinistas y de los empleados públicos, que están cada vez más convencidos que en Nicaragua no hay futuro ni presente bajo una dictadura familiar. Una dictadura corrupta que se ha encargado de terminar con todo el tejido social del país y además profana la fe de todo un pueblo al prohibirle ejercer su derecho de participar en una festividad religiosa en las calles. Ortega y Murillo primero criminalizaron el derecho a la protesta cívica y las elecciones, después persiguieron al periodismo independiente y a la sociedad civil. Y ahora están criminalizando la labor pastoral, social y humanitaria de la Iglesia, al cancelar decenas de organizaciones caritativas de asistencia a los más necesitados y que han estado vinculadas a la Iglesia Católica. Y al asfixiarlas económicamente, también están amenazando la educación de los colegios de educación primaria y secundaria, que están bajo la rectoría de cada una de las diócesis del país y además todas las obras sociales que realizan. La virulenta persecución contra la Iglesia es, por tanto, el desprecio de la dictadura al pueblo mismo, a su fe y a sus valores. El silencio no es la solución ante la escalada del régimen contra la Iglesia Católica. La Conferencia Episcopal está obligada a informar y orientar a la feligresía sobre estas agresiones para generar la solidaridad nacional y mundial con la Iglesia perseguida. Pero mientras se impone la oscuridad en Nicaragua, en las celdas del infiernillo en Tipitapa, resplandece una luz de dignidad que simboliza el obispo Rolando Álvarez, cuyo ejemplo de coraje, convicción y coherencia mantiene viva la esperanza de un país y representa una reserva moral de la Iglesia que predica con su testimonio.